Hola, bienvenidos. Hoy le damos este cuento titulado Un día en San Jacinto College Central. Emma y Alex son estudiantes en San Jacinto College Central en Texas. Hoy es su primer día en la clase de español con la profesora Chávez. Cuando llegan al aula, la profesora Chávez lo recibe con una sonrisa. Ella dice, hola, soy la profesora Chávez, ¿cómo están? Emma y Alex un poco nerviosos responden, bien, gracias. La profesora comienza la clase enseñándoles palabras sencillas. Vamos a aprender cómo decir hola, buenos días y gracias. Explica mientras escribe las palabras en la pizarra. Emma y Alex repiten cada palabra cuidadosamente. Después la profesora Chávez decide mostrarles el campus mientras practican más español. Caminan y ella les señala lugares importantes. Aquí está la biblioteca, dice. Y Emma y Alex repiten, la biblioteca. Durante el paseo, Emma pregunta, ¿dónde está el baño? La profesora Chávez sonríe y responde, el baño está cerca de la biblioteca. Al terminar el día, Emma y Alex están cansados pero contentos. Se despiden de la profesora Chávez diciendo, adiós, hasta mañana. Mientras regresan a casa, hablan sobre lo divertido que es aprender español y lo mucho que esperan continuar aprendiendo en clase. Preguntas de comprensión. ¿Quiénes son los personajes de la historia? ¿Dónde sucede la historia? ¿Cuál es tu parte favorita? Adiós.